Música Somos Centro Atenea Espiritual. Continuamos con el curso, de ángeles en nuestra vida, en este video hablaremos de Invocación, pedido de ayuda, del amado Arcángel Uriel. Y el rayo oro rubí. Pedirle al amado Arcángel Uriel. Al rayo oro rubí. La paz, la gracia, curación y el suministro. Se invoca a este Arcángel en los momentos en los cuales estamos pasando una prueba y donde la desesperación se hace dueña de los sentimientos y de los pensamientos. En los momentos que la paz interior o es posible, acuciado por una circunstancia, nos hace presa fácil la desesperación. Con su invocación se recupera la paz necesaria para poder sobrellevar un mal momento. La paciencia y la tranquilidad, lograda con su invocación me abre los horizontes para así lograr las soluciones adecuadas. Antes, vamos a pedir la protección, de la divina presencia de Dios yo soy, seres de luz, guías espirituales. Al amado Arcángel Miguel, que venga, junto con sus ángeles del rayo azul, para que me protejan, durante esta invocación, y ayuda divina, que estoy realizando en este momento. Te pido amado Arcángel Miguel, que me envuelvas, en un círculo del rayo azul cósmico, para que yo esté protegido, durante este tratamiento, hasta que yo termine de realizarlo. Que me mantengan envuelto en este círculo del rayo azul de protección, aquí y ahora, todo este espacio, este lugar, así es ya. Gracias. Ahora, nos sentamos tranquilamente, con espalda recta. Nos relajamos. Respiramos profundamente. Inhalamos. Detengo el aire. Y exhalamos. De nueva cuenta. Inhalamos profundamente. Detengo el aire. Y exhalamos. Tratamos de aquietar nuestra mente. Respiramos profundamente. Inhalamos. Detengo el aire. Y exhalamos. Una vez más. Inhalamos profundamente. Detengo el aire. Y exhalamos. Nos sentimos tranquilos. En paz. Relajados. Y si hay una parte de tu cuerpo que te molesta. Ve allí y respira nuevamente. Hasta que se armonice. Todo tu cuerpo completamente. Para lograr el estado espiritual ideal. Una vez hecho esta relajación. Comencemos con la invocación. De nuestro amado arcángel. Para que nos acompañe en este momento. Vamos a rezar la oración del arcángel Uriel. Amado Ariel, arcángel de la providencia. Te amo y te agradezco por tu abnegación. Hacia mí y hacia toda la humanidad. Por tanto, dones ayuda a mí y a mí y mis seres queridos. A conservar sin desvíos el sendero de la paz. Armonía y felicidad. Te doy las gracias. Amado arcángel Uriel. Al rayo oro rubí. Pedimos ahora ante nosotros. La presencia del amado arcángel Uriel. En este momento. Voy a comenzar. A visualizar. Una luz en el horizonte. Veremos. Que esa luz. Tiene un color oro rubí. Del sexto rayo del arcángel Uriel. Ahora. Esa luz. Se hace grande. Cada vez más grande. Más grande. Que se acerca a nosotros es a luz oro rubí. Nos inunda. Nos rodea. Nos cubre. Completamente. Todo nuestro cuerpo. Todo nuestro ser. Y mi aura. Hacemos. El pedido al arcángel Uriel. Menciona tu nombre completo. Yo. 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 De fecha de nacimiento. Y lugar de nacimiento. Te pido amado arcángel Uriel. Y al rayo oro rubí. Haz tu petición ahora. Una vez. Que sentimos. Que fuimos escuchados. Le damos las gracias. Con la seguridad. De que nuestro pedido se realizará. Vemos. Vemos. Como esa luz. Se retira de nosotros. Hasta desvanecerse. Totalmente en el horizonte. Agradecemos al creador. Y a la presencia del amado arcángel Uriel. Al rayo oro rubí. A todos. Por su asistencia de ayuda. En esta invocación. Que yo he realizado en este momento. Aquí y ahora. Hecho esta. Gracias padre. Gracias amado arcángel Uriel. Y gracias al rayo oro rubí por escucharme. Gracias padre. Gracias amado arcángel Uriel. Y gracias al rayo oro rubí por escucharme. Gracias padre. Gracias amado arcángel Uriel. Y gracias al rayo oro rubí por escucharme. Amén. Puedes hacer la invocación. Del amado arcángel Uriel. Y al rayo oro rubí. Hasta que se cumpla tu petición. Recuerda. Que entre más la realices tu voz es la vibración. Que llega al padre y se cumpla. Enseñanza de los ángeles. El recuerdo de la maestra Alexis. Te invitamos. A que te suscribas. A nuestro canal de YouTube. Soy la maestra Estiria. Un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. 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 Gracias por ver el video.